Si me matan o me muero, ya no dejaré que me quiera dirigirte a ti Pa' que sepas que tarde me habrá que jamás me viste ni dudar de mí Si tu brazo me llevara preso, te estaría volando desde mi prisión Y en mis cerdas que vea tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón Si la muerte me la da, tus brazos no habría prisionero más feliz que yo Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón Si la muerte me la da, tus brazos no habría prisionero más feliz que yo Si la muerte me la da, tus brazos no habría prisionero más feliz que yo Si la muerte me la da, tus brazos no habría prisionero más feliz que yo Si la muerte me la da, tus brazos no habría prisionero más feliz que yo Si la muerte me la da, tus brazos no habría prisionero más feliz que yo Si la muerte me la da, tus brazos no habría prisionero más feliz que yo Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón Si la muerte me la da, tus brazos no habría prisionero más feliz que yo Si la muerte me la da, tus brazos no habría prisionero más feliz que yo Si la muerte me la da, tus brazos no habría prisionero más feliz que yo